Visagy Modeler le permite documentar sus procesos. Veamos cómo incluir información básica y extendida. Para definir responsabilidades en el proceso, haga clic en el ícono de recursos del menú superior. Esta opción le permite crear un nuevo recurso. Haga clic derecho sobre su diagrama para incluir la información básica del proceso. También puede incluir información extendida. Para esto, vaya a la pestaña Extendidos y cree un nuevo atributo extendido. En la nueva ventana, incluya el nombre, descripción y tipo de atributo. En Atributos de tipo texto, usted puede hacer clic en ícono de lente para abrir el editor de texto enriquecido. Incluya toda la información deseada y cambie el formato con este poderoso editor. Para atributos de tipo numérico, defina los valores mínimo y máximo que pueden ser ingresados. Usted puede crear listas desplegables para seleccionar un valor de una lista de opciones disponibles. Para esto, utilice los atributos de selección única y defina los posibles valores a seleccionar. También puede definir atributos de tipo fecha. Cree tablas y seleccione cualquier tipo de dato para las columnas. Use las flechas para ordenar los campos en pantalla. Estos campos pueden ser usados por distintos objetos en el proceso. El modelador ofrece la opción de compartir los campos con otros objetos para facilitar la documentación. Seleccione los objetos en los cuales cada campo debería incluirse como parte de la documentación. Haga clic derecho sobre cualquier objeto y seleccione Propiedades para incluir información. En adición a nombre y descripción, las tareas incluyen un campo llamado Recursos en el cual se pueden seleccionar roles o entidades que participan en una tarea. Es posible crear un nuevo recurso si el que se necesita no ha sido creado. De la misma manera que en las propiedades del diagrama, es posible incluir información adicional en cada objeto, creando campos para documentar en la pestaña de Extendidos. Con el modelador de procesos, usted puede incluir artefactos como encabezados, textos o imágenes. También puede crear artefactos personalizados. Estos se pueden exportar para usarlos en cualquier otro modelo. El modelador también le permite generar documentación en formatos tales como archivos de Word o PDF. Vaya a la pestaña Publicar. Haga clic en el botón de Word para generar documentación de su proceso. El primer paso es seleccionar el diagrama a ser exportado. Luego, seleccione los elementos de cada proceso que desea incluir en la documentación. Use las flechas para ordenar los elementos. O dé clic en el botón Ordenar para que los elementos se organicen de acuerdo al orden en el que aparecen en el diagrama. Luego, seleccione la plantilla .dot que desea utilizar para exportar su documentación. Para más información, vea el video Cómo personalizar sus procesos. Para finalizar, seleccione la ruta adecuada para exportar su documentación. Normalmente se utiliza una estructura que refleja la jerarquía de procesos de la organización. Esta carpeta debe tener permisos de lectura y escritura. Cuando termine, el documento generado se mostrará automáticamente. Ahora se va aiere esteсть para mostrar el documentación. La verdad es que podemos liberar este proceso deолодar. Cuando termine, el documento generación, genera unyahque de borrome. Ahora se tiene que tener parques. Ahora se usa una展senación.